Siguiendo con temas judiciales, el Ministerio Público solicitó condenas de 7 a 22 años de cárcel para los implicados dentro del caso Agua Mágica, en el que figura Roxana Valdetti. La próxima semana se podría conocer si la exvisa mandataria del país, Ingrid Roxana Valdetti Elías, es sentenciada a 22 años de cárcel por el caso Agua Mágica, a petición del Ministerio Público. Junto a ella, los demás señalados podrían enfrentar penas de 7 a 22 años de cárcel, entre ellos su hermano Mario Valdetti. Los sindicados enfrentan un proceso penal señalados de haber defraudado al Estado guatemalteco con un contrato ilegal para la limpieza del lago de Amatitlán, con un beneficio económico valorado en 116 millones de quetzales a la empresa israelí Emtartik. Los hermanos Valdetti y demás sindicados son señalados por el Ministerio Público por los delitos de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias. Y siguiendo con temas judiciales, uno de los sindicados en el proceso, Chicamán, fue sentenciado esta tarde por medio de un procedimiento abreviado. Se trata de Luis García Segovia, sentenciado a dos años de prisión conmutables por el delito de fraude. El hombre aceptó ante la jueza Erika Lorena Ifán su responsabilidad en un desfalco millonario a la Municipalidad de Chicamán, Quiché. Según la investigación de la Fiscalía, en esa comuna se sustrajeron 14 millones de quetzales a través de la adjudicación de obras públicas que fueron pagadas, pero que nunca se llevaron a cabo en el municipio. En este caso, 14 personas más se enfrentan a la justicia, entre ellas Emiliene Mazariegos, exdiputada del Congreso, Ana Patricia Mazariegos y José Fernando Silgueza, madre y esposo de la exparlamentaria. El resto de implicados está en la espera de conocer la fecha para el inicio del juicio en su contra en un tribunal de mayor riesgo. Son básicamente las sentencias también.